No importar que ambos son del equipo rojo, este nuevo atleta de Hexatlón México ya está teniendo fuertes roces con Pato Araujo. ¿Qué pasó entre Humberto y Pato en Hexatlón te contamos? Si bien Hexatlón no es como la casa de los famosos, no debemos olvidar que todos los atletas se encuentran completamente aislados del resto del mundo y a pesar de que solo vemos la competencia dentro de los circuitos y algunos detalles de convivencia, ellos están 24-7 señores compartiendo el mismo espacio y es que de acuerdo con los avances esto ya habría traído problemas entre Pato y su nuevo compañero de equipo Humberto. Si bien Humberto ha demostrado que tiene un excelente nivel de competencia, también se le ha visto tener algunas actitudes bastante cuestionables e incluso en redes se le ha llegado a tomar por soberbio, algo que al parecer está chocando con la fuerte personalidad de la leyenda roja, quien es actual campeón del reality y de seguir con estas peleas podría afectar el rendimiento de todo el equipo. A pesar de que ya han pasado varios años desde que Pato llegó a tierras dominicanas, en esta temporada ha demostrado que sigue siendo uno de los competidores más fuertes, no solo de los rojos, sino de toda la competencia. Sin embargo, una vez más se ve envuelto en la polémica por las discusiones que ha tenido con otros integrantes del reality, como el caso de Humberto. Y es que hasta el momento pues no se ha mencionado mucho de la pelea entre estos dos, pero con la actitud del nuevo integrante del equipo rojo y el carácter que ya se conoce de la leyenda, hay que recordar que todo puede pasar y hasta puede escalar. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, Express Noticias, tu canal.